Nosotros, la Organización Museo de la Troja, ya no usufructuamos el espacio público. Antes poníamos mesas y sillas y asegurábamos que nuestra clientela estuviera cómodamente, segura. Y nosotros ahuyentábamos todo tipo de vendedores de flores, de sillarrillos, de todo lo que fuese. Lo que es atentar en un momento dado contra la integridad de nuestra clientela. Hasta ahí vamos bien. Con la implementación del nuevo Código de Policía, nos hemos replanteado nuestras actividades. Y fue así como decidimos salir de más de 10 funcionarios. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espacio público, la zona peatonal, pasó a ser tierra de nadie. ¿Qué es tierra de nadie? Loco, vienen los manes de diferentes partes de la ciudad en carretillas, vendiendo licores de dudosa procedencia, cerveza y todo lo demás. Y hacen su agosto a costilla de una imagen de una marca que se llama La Troja. Mono, ¿a quién le compete? A la Policía Nacional, a Espacio Público, a la Secretaría de Gobierno, llámese como se quiera llamar. Le compete coger y controlar ese espacio público. El día primero, para nadie es un secreto que la gente sale a despercubrir sus oídos. Y ya desde los pitos se puede decir que estamos en modo carnaval. Es así cuando ya todo esto está lleno y con el control de la policía, porque ellos estuvieron desde el inicio de nuestras actividades aquí, en la esquina de las 74 con 44, la esquina del sabor diferente, entre otras cosas. Es una esquina bendecida por Dios. No pasó nada. No hubo un hecho que lamentar. No hubo muertos, no hubo tiros, no hubo galletadas, no hubo cogidas de nalgas, no hubo mentadas de madres, no hubo nada que lamentar. La gente, dentro de su algarabilla y su alegría, han organizado una comparsa, modo, recocha, entre otras cosas, bien sincronizada, porque nadie se conocía. La gente, dentro de su entusiasmo, hicieron ese video y fue una locura en las redes sociales. El video dice, este es el pueblo barranquillero. El pueblo se va para la calle porque nuestro carnaval es de calle, de bordillo, de alegría. Entonces, es saludable. Así de sencillo lo vemos de manera saludable. ¿Sí o no? Los diferentes medios de comunicación le dan realce y categoría a algo muy especial. Pero la policía, ya cansado, se quieren ir y a las once y media de la noche deciden cerrar el negocio. Ojo. Con tanta gente, ellos como que pensaban que la gente se iba a ir en contra de ellos y lo iban a reír. Es mentira. Somos tan culturalmente bacanos con la troja que todo el mundo se fue, se dispersó y no ha pasado nada. Hasta ahí me pareció bien la actuación de la policía. Lo que me asombra es que en el día de ayer, en las horas de la tarde, noche casi, ponen un sellamiento por 10 días. Cuestión que no comparto porque se están pasando por la faja. O sea, primero que todo me tenían que citar a cargos, me tenían que huir en descargos, me tenían que haber citado y posteriormente me tendrían que haber dicho en qué consistía la sanción. Hay sanciones de dos tipos. Una que es privada y otra que es impuesta con sello o tal vez con otro tipo de amonestación. ¿Qué quiere decir eso? Que la Policía Nacional, lo digo con nombre propio, en cabeza del Brigadier General, se pasaron por la faja. Mi derecho como tal, y se pasaron también por la faja las diferentes secretarías de la Alcaldía. Llámese Inspección General de Policía, llámese Secretaría de Gobierno, llámese Movilidad, llámese Secretario del Interior y toda una serie de secretarías. Ellos son los dueños de esta vaina. Malo ese código de policía en manos de unos atarbanes como estos. ¿Usted habla de ciertas persecuciones? Lo hablo y lo ratifico. ¿Por qué? Porque por la única y sencilla razón. Es decir, si se presenta un altercado en el sur y en el norte, en altas horas de la noche, yo no estoy pidiendo ni que los sancionen, ni que los ceden, ni que los paiten. Eso es un asunto de ellos. Pero debemos ser veídos como el mismo rasero. La ley, como se dice popularmente, la ley es todos en la cama o todos en el suelo. Así de sencillo. ¿Es que esa también te le dijo la verdad? ¿No lo ponen siempre? ¡Ey! ¡Ey! ¡Arbitrariedad! Porque no me citaron. No me han oído en descargo. Así de sencillo. Arbitrarios. Empezando por el brigadier general y los demás cachuchones. Que todo parece indicar que cuando llegan aquí, el premio de ahí va a cerrar la troja. Eso es como que le representa un sol. Como que le representa una barra. Yo no sé de qué. Y resulta que en los 52 años que va a cumplir la troja, ahora el 26 de febrero, han pasado generales, comandantes, capitanes, que se creen que son los Juan Laver. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que es una persecución. Pero no sé qué pasará en la administración. Así de sencillo. ¿Se cree que sí se está incluyendo el código de policía? Sí, señor. Sí, señor. Se influyó el nuevo código de policía. Eso es verdad. Pero le corresponde a la troja. La troja no puede tener 200 maneras de seguridad para evitar que se llene la calle. ¿A quién le compete eso? A movilidad y espacio público. Y a la policía, no a mí. Ese es el trabajo de ellos. Si por ello fuera, serían felices implementar un toque de queda para ellos rascarse la chácara de las 6 de la tarde. Así de sencillo.